¡Qué alegría encontrarnos! Soy el Padre Rubén y vengo a que compartamos precisamente esta palabra para que tú tengas la vida y la vida en abundancia. Fíjate que este mensaje de hoy es maravilloso. Jesucristo es la luz para tu vida, o sea, toda la tiniebla que tú puedas vivir manifestada en aquellos sufrimientos, aquellas situaciones de frustración, aquellas circunstancias que estás viviendo muchas veces y que no responden a la felicidad de tu existencia. ¿Eres feliz? A lo mejor puedes decirme hoy, no soy feliz. ¿Por qué? Pues por todas estas situaciones que no te dejan vivir. Fíjate cómo hoy la palabra nos pone una relación impresionante. O sea, en el libro de Isaías, que es la primera lectura, aparece un momento histórico a lo cual hace referencia la palabra, y es el año 734 a.C. cuando el pueblo de Israel viene sometido a un ataque de un rey, un rey asirio, que es Tiglapileser III, y ataca al pueblo, lo ataca, lo destruye, y el pueblo mismo tiene que entrar en una devastación impresionante que jamás olvidó. Y por eso los judíos jamás olvidaron ese momento y se llenaron de odio contra lo que llama la Galilea de los gentiles, Nertalí, Nertalí, Saúlón, pero que ahora precisamente, escucha, escucha la palabra del Evangelio, que es el Evangelio que dice, Jesucristo viene en esta región de Saúlón, Nertalí, Galilea de los gentiles, llamado el Galileo. O sea, ve la relación, espero que veas la relación. En aquella tierra, región, donde habitaba la sombra y la tiniebla, devastación, una luz brilló, una luz ha brillado. Ahora entra Jesucristo, la luz del mundo, y su mensaje de vida, su Evangelio, entra a dar vida. ¿Por qué? Porque es el perdón, la misericordia, el ver al otro y no juzgar a ninguno, es una realidad entre nosotros. Siendo párroco, me encontré con un joven, un joven, aquellos dos amigos, que son compañeros, compañeros de verdad, pero en el licor, allí, en medio de un momento de licor fuerte, pues, una riña entre los dos, y el uno destruye al otro, lo mata, lo asesina. Toca ese momento difícil, pero aparecen las dos mamás, la mamá de uno, aquel difunto, la mamá del otro. Y entra allí, pues, lo que tú te puedes imaginar. El uno va a la cárcel, el otro al cementerio, y entre las dos mamás queda esa situación de resentimiento. Comienzo a trabajar con una de ellas, todo el tiempo, dime, dime, oye, ¿puedes capaz de perdonar? No soy capaz de perdonar. Fíjate la tiniebla tan impresionante. Pues, claro, una mamá, ¿cómo va a perdonar al asesino de su hijo? Pero escucha, ¿cuántos años de trabajo con la palabra de Dios, Jesucristo, que fue entrando en esta señora? Y un día, estando yo en la cárcel, siendo capellán de la cárcel, encuentro que en la portería me dicen, Padre, lo necesitamos un momento. Hola, esta señora que trae, precisamente, después de haber sufrido, después de haber llorado tanto tiempo, la vida en comunidad, la escucha de la palabra, ha hecho que llevara un porta comida. Imagínate tú, un porta en su vida, y él, o sea, este asesino, recibe comida de ella. O sea, tú fíjate en esto, yo vi el perdón, lo pude experimentar, ¿por qué? Pues porque vi a una mamá que fue capaz de perdonar al asesino de su hijo. Bueno, en ti puede pasar otra circunstancia, también está en la cárcel un hombre que llega, precisamente, un hombre trabajando en una multinacional, pero cuando le pregunto, ¿por qué estás aquí? Me dice, porque he querido ganar más. O sea, ganar más dinero, su objetivo era el dinero. Esta tiniebla, cuando Jesucristo entra, es capaz de sacar a este hombre, recupera a su esposa, a sus hijos, porque descubre que dónde, dónde realmente está lo importante de su vida. ¿Qué era lo importante? Pues su familia, lo que para ti es importante. Ya no el dinero, sino la familia. El perdón, para poder llegar a tener la paz y la alegría. Te das cuenta, en esta región nueva, de Saúlón y Neftalí, la Galilea de los Gentiles, que puede ser nuestra Colombia, con toda la situación armada, la guerrilla, todas las situaciones que estamos viviendo, ahí, en esa realidad, entra Jesús. Por eso, vamos a trabajar juntos, para que esta palabra pueda iluminar toda tu vida. Seguimos, en toda esta reflexión, que sólo hoy puede iluminar tu vida, pero, que realmente puede continuar en nuestras comunicaciones. Y, vamos a tener, solamente, esa palabra de hoy. Jesucristo, te da la luz. Te invito a repetir, durante esta semana, Tu cruz, Señor, nos hace ver la luz. ¿Y cuál es la cruz? Precisamente, el lugar de salvación. Entonces, vamos a vivirla, vamos a dejar que ella toque nuestra existencia. Y eso será, salir, salir, dejar, sacar, eso que hoy, no te deja vivir, para que tengas la vida en abundancia. Y hasta la próxima, con esta tarea, de gozo y esperanza. El Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Haga brillar sus rostros, sobre cada uno de ustedes, y nos conceda la paz. La Santísima Virgen, acompañe todo tu proceso de vida y esperanza.